¿Se conoce? Uy, ¿qué tal? ¡Allá voy, Anthony! Pero por favor, Cuatrito, ¿qué haces de aquí? Anthony, que no voy a estar lejos de ti. Pero por favor, yo vengo invitado a este programa y usted viene a interrumpir. Lo siento, pero yo tenía que estar aquí, Cecilia. Lo entiendo, lo entiendo, Cuatrito. Porque yo sé, Anthony, ¿cómo le dijiste a los guardias, perdón? Que por favor la dejaran pasar para que no hiciera escándalo que es amiga mía. ¿Amiga? Amiga. O sea, ¿qué tú no quieres que nadie se entere de lo nuestro? ¿Cómo? ¿De qué está hablando? De Viña, pues. Pero Viña fue una noche fugaz. ¡Oh! ¡Oh, no! Cuatrito. Es como el mundial de fútbol, cada cuatro años aparece. El resto se queda con don Francisco y anda coqueteando con los jugadores de la selección. ¡Oh! ¡Qué feo! Se escuchó celoso, mi madre. Se escuchó celoso. Mamá, no sé si tuviste el festival de Viña. Sí, lo vi. ¿Qué es lo que me hizo él a mí? Me dio un beso. Muchas cosas. ¿Qué me dio si usted se filó a él? Te agarró a besos. Un beso. Un beso me dio. Y ahora te niegas. No. Niégamelo. Yo asumo esa responsabilidad. Niégame. ¿Tú me estás diciendo ahora que no quieres nada conmigo? No. Yo siempre la he querido, pero lo nuestro es un amor platónico. No tiene nada... Yo sé, Anthony, que tú no puedes estar sin mí. ¿Quién le dijo eso? Yo sé que él no puede estar sin mí. ¿Quién te dijo eso? Ah, ¿quién me lo dijo? Sí. Yo lo sé. Porque aquí en el fondo de mi corazón, yo sé que Anthony sin la cuatro es como el presidente sin su maleta. Anthony sin la cuatro es como el negro piñera sin su gorro. Anthony sin la cuatro es como la selección sin el pelado. Anthony sin la cuatro es como un bombero sin su manguera. Anthony sin la cuatro. Anthony sin la cuatro es como Clinton sin una secretaria. Usted no es mi tipo, mi amor. ¡Ay, qué feo! ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Escúchenlo. Esto es nada de calación. ¿Por qué? Cecilia, escúchenlo. ¿Por qué? Una cosa es el cariño. Ese cariño de hermano. Ese cariño... Yo no quiero cariño de hermano. No me complique, ¿ah? No, pero usted es bajita. Se baja a los suecos y ya le cambia hasta el club. Se baja a los suecos y ya le cambia hasta encima. Ay, pero ¿por qué tiene que ver? No, me gustan las mujeres altas. Me gustan las mujeres con cuerpo, con curvas. ¿Ah? ¿Y? Usted, maf, no tiene ni carne, me parece guanitán. Entonces, dejémoslo hasta aquí. No, yo quiero hablarte. No, dejemos esta historia hasta aquí. El tiempo dirá lo que pasa. No, que quiero conversar contigo. No, hasta aquí. Es que es algo importante. No. Es que es debido a muerte para mí. Es que es un negocio. No. ¿Cómo dijo? ¡Ah! Yo sabía que era ahí. No iba a hablar. ¿De qué estamos hablando? Lo que pasa es que quiero contratarte, para que tú sepas, don Francisco me ha pagado tanto billete, tanto billete que me pude comprar un canal privado. Y quiero que tú seas el logo de mi canal. Ah, ahí está bien. Que tu figura sea mi logo. Quiero que tu nariz sea mi gancho. Quiero que, que, que tu susurro me susurren los comerciales. Quiero que, que, que tus canas sean mi carta de ajuste. ¿Me vas a contratar a mí o por presa? ¿Cómo es la cosa? O sea, ¿vamos a seguir de nuevo? No quiero contratarlo entero, vuestras y cilindros. ¿Y qué canal tiene nombre? El nombre del canal que yo tengo se llama U-E-V-O. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? U-E-V-O. O sea, ¿usted me quiere para su U-E-V-O personal? U-E-V-O. U-E-V-O. ¿Cómo se llama el canal, en realidad? U-E-V-O. Ah, dejámoslo estar ahí, hermano. U-E-V-O. Antonio, por favor, no me digas que no. Tengo un programa especial para ti. ¿Qué programa? Dígame, dígame, ¿cómo se llama el programa? El programa es un programa de baile. De baile, no cuente conmigo. Yo quiero cantar. Ay, no cantarlo. Yo soy, para bailar, soy más atravesado que un anticucho. Y más descuadrado que una gotera. Así que yo quiero cantar. Pero, Anthony, por favor. ¿No después de hablarle bien? Una gotera. No, por favor, que no cante Anthony, ¿verdad? Oye, no, perdóneme. La puedo sorprender en este tiempo, ¿cierto? No, por favor, que no cante. Que Anthony no cante, por favor. Le cuento a Cecilia que la otra vez cantó y en el diario salió que Anthony cantando era el inmortal. ¿Por qué era el inmortal? Porque nunca iba a llegar afinado. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.